hoy los chicos están trabajando nuevamente en montaje los tenemos aquí trabajando nuevamente repitiendo el setting con los banderines ellos ya han ido montando obviamente haciendo un preseteo yo estoy evaluando vamos a ver cómo termina esto pero aquí está el preseteo inicial que ellos están haciendo básicamente repasando muchos de estos términos con ellos de las cositas que que se han hablado en estos vídeos en las clases tenemos el uso del sistema si están es fácil identificarlo obviamente los chicos le pusieron unos sandbags siempre que se ponga equipo de iluminación o cualquier equipo pesado no importa que esto no se vaya a caer o nadie lo vaya a empujar siempre lo protegemos poniéndoles este el samba en este caso los samba tenemos que corregirles a ellos porque siempre se van a ubicar en la pata más alta y dependiendo el que esto se puede poner uno o dos samba aunque no hagan peso pero siempre la seguridad se van a poner y esto evita que si alguien se propieza si alguien pisa no ocurra nada primero al ser humano a la persona la frase encima es safety first seguridad primero ante nada y obvio para proteger también el equipo los chico están usando un sistema para poner el banderín en esta ocasión el banderín no lo han colocado de manera correcta la parte dura y la tela que queda hacia abajo vamos a la vida más o menos terminaron montaje tenemos acá básicamente de cristo los chicos tiraron un verdecito ahí que obviamente todavía no está haciendo nada porque la luz fuerte la está tirando hacia acá así que tenemos el anaranjado que lo vamos a ver ahora en cámara ok fíjense que entonces ellos pusieron el contraluz esto lo tenemos acá hay un golpecito que le da a él acá aún así lo tenemos en sombra y pasarle que tienen un filcito acá pero todos lo estamos tirando como si fuese un backlight con excepción de este pero esto viene a ser como con fil y rellenamos acá Alex mira, mira acá, mira, exacto imagínense que él está de pie, que quizás este es una película de terror o de suspenso tienes ahí un setting para eso bello los muchachos Chris, realmente, ¿verdad? te fuiste tú solo ellos utilizaron, ves, parte de los banderines en este caso estos banderines se están utilizando para cortar luz que lo vimos en un video pasado tenemos la entrada de luz hacia acá y ellos necesitaban un golpe de luz acá anaranjado, pues tuvimos que cortar esto así que Chris, fíjense que utilizo el sys-tang ¿verdad? este nuevamente corregimos acá lo de lo del sandback lo dejando acá y allá él lo conectó para entonces tirar acá esta tela ¿verdad? vemos acá fíjense que la vez pasada él puso más telas pero esta vez ya él ya conociendo el equipo utilizó solamente tres una, dos y tres y remato aquí con esto ¿ok? entonces ahí tenemos básicamente uno de los usos básicamente de de estas telas que se van a utilizar para cortar luz se pueden utilizar otras que tenemos acá que en próximos talleres lo podemos utilizar que son básicamente para difuminar la luz o sea, en vez de negro que sea blanco o para rebotarla para que la luz rebote como si fuese un reflector ¿ok? pero ven el efecto básicamente nos cortó claro todavía habría que detallar más ¿verdad? sería en una producción sería conveniente que nosotros pudiésemos ir a la parte de afuera que la salida está acá y no va a poner a los estudiantes ¿verdad? eso a salir acá pero en una producción se conseguiría el permiso para salir por la puerta que está al otro lado de aquí de la de este salón y salíamos entonces a la terraza y cubriamos desde afuera mucho mucho más efectivo que lo que tenemos acá pero para propósito de lo que es la escena en el recuadro funcionó perfectamente ¡Gracias!